Bueno, 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 sigue subiendo el miedo y como vimos en el vídeo anterior, septiembre-octubre, nunca decepcionan, siempre dan oportunidades de descuento, comprar más barato. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, si empezamos a entrar en esta zona de miedo extremo, ya sabes lo que toca. Y es que ahora mismo el posicionamiento en cortos, es decir, apostando al mercado CAE, está a niveles no vistos desde el pico de este mercado, de este ciclo anterior, cuando empezó el mercado bajista. Estamos a un nivel en el Nasdaq de posicionamiento del Open Interest en opciones Puts, que no se había visto desde el pico de 2021. Bastante interesante, ¿no? Hay muchísimo interés en que este mercado caiga. Aquí podéis ver cómo está ahora mismo el Open Interest para finales de esta semana. Obviamente hay un gran volumen de opciones Puts en el Nasdaq. Si vamos a ver el SPY, pues la cosa está bastante parecida. Vale, daros cuenta, mucho más rojo que verde. Y esto se pone bastante interesante, ¿no? Quiero que veamos este gráfico, me parecía bastante interesante, donde se ve cómo los asset managers siguen acumulando bonos, siguen estando obviamente en posiciones defensivas y siguen acumulando bonos, a pesar de que los bonos están siendo destruidos también, mientras que los hedge funds están en posiciones cortas de los bonos. Están atacando o apostando a que los bonos siguen cayendo. Esa gran disparidad que tenemos en el mismo mercado. Y esto es bastante interesante, ¿no? Porque sí que hemos visto que históricamente, cuando, pues digamos que las valoraciones son bastante elevadas, pues el precio tiene que corregir, ¿no? Y mucha gente habla, pues, del crash de 1929, lo hemos comentado en el canal, el crash del .com, la era .com, online, cuando explotan todas las empresas de Internet y tal. Daros cuenta cómo las valoraciones, con respecto a la gráfica del SP500, es decir, la valoración en rojo y el SP500 en negro, estaban muchísimo, muchísimo más desbordadas que actualmente, ¿no? Entonces, mucha gente compraba en 1929, la crisis del .com, con el momento actual, sí que es cierto que hay gran sobrevaloración en muchas empresas, pero no estamos a esos niveles tan locos de burbuja que habíamos visto antes. Vamos a ver qué nos cuentan los gráficos. Y, bueno, aquí tenemos esa foto que habíamos comentado en el Nasdaq, esos niveles que os comenté en el último vídeo, donde esperaba que atacásemos, y como podéis ver aquí, ya hemos sacado todos los stop loss de agosto, ¿vale? Han ido a atacar toda esta liquidez que teníamos aquí marcada. ¿Y dónde estamos entrando ahora? Estamos entrando en una zona bastante interesante, que es, pues, estos niveles de junio, ¿vale? Toda la ganancia de julio, agosto, han sido evaporadas. Y aquí es donde os marcaba que, no me extrañaría que veamos esos niveles, ese jackpot, como llamábamos. Y vamos a ver el SP500, los futuros. Bastante interesante, porque hemos entrado en esa zona que también nos marcaba como zona que iríamos a visitar de liquidez, donde tal vez espere que haya algún tipo de reacción fuerte. Y daros cuenta cómo ahora mismo todo el mundo va a estar mirando este trendline. Todo el mundo está seguramente utilizando esta típica estrategia que utiliza la masa, ¿no? De unir estos puntos y dirán, bueno, es que aquí tenemos que rebotar aquí, ¿no? Aquí es donde tenemos que rebotar. Si vamos a ver las medias móviles, pues justo hoy, justo hoy, estaríamos medio rebotando en esa media de 200 sesiones, ¿vale? Como yo comentaba en el vídeo anterior, sí que esperaba que hubiese un poquito más de rebote, algo así, antes de atacar ese 4200, ¿vale? Igual no es el caso, igual el rebote empieza a venir aquí. Sí que espero que veamos algún tipo de reacción en torno a esa media de 200 sesiones y es por eso que os he posteado en Twitter y en Telegram que yo, personalmente, hoy he tomado algunas posiciones a largo, ¿vale? A pesar de que también tengo coberturas, tengo algunas puts en torno a la zona 4200, SPY 420, pero creo que en este nivel vamos a ver algún tipo de reacción, ¿vale? Vamos a ver cómo están reaccionando ese SPY, el ETF del SP500. En el momento en el que se rompió, como hemos visto en los futuros, ese mínimo de agosto, ahí se activan muchas ventas. A mucha gente se le activa el stop loss que tenían aquí o aquí, ¿vale? Y empiezan a cerrar y empiezan a cubrir. Ahora hay zonas bastante interesantes, daros cuenta este gap, ¿vale? Y os marcaba este gráfico, lo vamos a poner ahora, este cuadradito, lo vamos a poner ahora en un color más fuerte para que lo veáis. Pero daros cuenta como ahora mismo estamos entrando en zonas donde históricamente ha habido reacciones interesantes en el mercado, ¿vale? Tuvimos ese pico del año pasado, en medio de agosto, ¿vale? Que fue rechazado. Aquí también hubo cierta reacción. Y ahora estamos entrando a ese mismo nivel, ¿vale? Lo único que me preocupa es que aquí tenemos un gap que no me extrañaría que veamos cerrar. Igual que ya hemos cerrado ese gap en los futuros, ¿vale? Os lo había mostrado también en Twitter, en Telegram. Vale, aquí lo veis, es muchísimo más pequeño, pero ese era el gap. Estaba ahí y justo lo hemos cerrado hoy. Entonces, yo creo que vamos a ver algo parecido. Vamos a empezar a entrar en zonas donde vamos a ver oportunidades interesantes. Como he dicho, todo el mundo está en miedo, la masa está en miedo, nadie se atreve a comprar mientras el mercado cae. Y es por eso que nosotros tenemos que empezar a buscar por oportunidades, ¿vale? Es muy importante que empecemos a tener esa lista de la compra a mano, ¿vale? Por lo que puede pasar, ya sabéis que yo tengo esa lista de la compra de cosas que quería comprar en la corrección de 2023. En agosto ya pude a comprar algunas cositas. Y como os dije, no era momento de, tampoco de tirar la casa por la ventana, pero siempre puedes empezar a buscarte, montarte una pirámide de compras, ¿no? Y decir, pues aquí despliegue un 10%, aquí un 20%, aquí un 30%, aquí un 40%, en torno a esos niveles en los que nos gustaría acumular. Porque imagínate que lo viene un rebote, nos perdemos esas oportunidades. A lo mismo, cuando la gente está en miedo, cuando hay pánico en el mercado y todo el mundo habla de estar vendiendo, como hemos visto, ¿no? Que están haciendo los hedge funds y ese posicionamiento a las puts, es cuando se dan oportunidades. Y de eso de lo que habla, por ejemplo, Warren Buffett. Si vamos a ver el Dow Jones, hemos roto incluso por debajo de la media de 200 sesiones. La verdad que no esperaba caer tanto, pero daos cuenta que hay gapa de aquí y en estos niveles seguramente podría darse una oportunidad bastante interesante si es que llegamos a verlos, ¿vale? Entonces, personalmente no tengo ningún miedo, no creo que esto es el colapso y al fin, pero sí que vamos a ver oportunidades de acumular. En torno al 420, como he dicho, incluso la zona de los 400 en el SPY, creo que se pueden dar oportunidades de entrada bastante interesantes y personalmente no las quiero desaprovechar, ¿vale? Si vamos a ver lo que está ocurriendo ahora, pues es bastante interesante, ¿no? Tenemos que los yields están totalmente disparados y obviamente eso pone presión en los mercados. Daros cuenta dónde históricamente ahora mismo está ese yield del bono americano de 10 años. Está a niveles que no se habían visto desde 2007, justo antes del colapso de 2008, ¿vale? Lo cual no tiene por qué significar nada, pero es bastante curioso que lo veamos. Y si vamos a ver los bonos a dos años, ¿vale? Que obviamente, pues, son los que... Perdón, no es este... El yield... Este... Daros cuenta dónde estamos ahora. Está en torno al 5.12, casi 13%. Estamos llegando a una zona que históricamente ha sido rechazada también, ¿vale? Y con esto es con lo que me quiero quedar. Quiero que empecemos a ver cómo reaccionan estos yields que ahora mismo están destruyendo ese mercado de bonos porque un rechazo en torno a estos niveles podría poner la cosa bastante interesante. Y ahí es cuando seguramente vamos a ver a los bonos que ahora mismo están destruidos. Estamos viendo esa vela mensual. Daros cuenta, no hemos estado... El TLT, que es el bono a 20 años de Estados Unidos, nunca ha estado tan bajo desde 2011. ¿Vale? En el momento en que los yields a corto plazo empiecen a caer, esto puede montarse un rally espectacular, ¿vale? Pero un rally parabólico. Y es por eso que muchos inversores inteligentes siguen acumulando bonos a pesar de que esto sigue cayendo. Que, obviamente, no creo que sea lo adecuado. Me gustaría ver que ya hemos hecho suelo. Tengo alguna posición en bonos, pero pequeñita. Me gustaría ver que efectivamente estamos haciendo suelo, que hemos encontrado una base, que esto empiece a remontar. Y eso creo que nos lo va a mostrar la curva de los yields. ¿Vale? Bastante interesante. Por otro lado, el oro sigue aguantando bastante bien en los 1900. Y recordad lo que hablamos en el Masterclass. Si el oro está aguantando bien en 1900, mientras tenemos unos yields disparados, pues en el momento en que los yields caigan, ese oro puede salir volando. ¿Vale? Es otra apuesta que tenemos. Y lo mismo con Bitcoin y con algunos equities. Entonces, por lo pronto, vamos a estar muy atentos. Vamos a ir buscando oportunidades. Vamos a ver dónde estamos. Te aseguro que todo el mundo ahora mismo está cogiendo la curva del SPY, está haciéndose su trendline y están diciendo ¡Uf! Es que esta zona tiene que aguantar. Si no aguanta, aquí viene el colapso. La verdad es que la realidad es que al mercado le importa una mierda. Tu trendline y los dibujos que hagas en tu gráfico. El mercado va a ir a atacar la liquidez y ahora mismo la liquidez va a estar en todos nuestros niveles, incluso los stop-loss que puedan estar por aquí. Es por eso que no descarto que veamos incluso los 400, lo cual rompería ese trendline y lo cual sería una oportunidad de acumulación bastante interesante. Entonces, siempre y cuando estemos por estos niveles, ¿vale? Voy a buscar oportunidad de acumulación. No solo en los índices, que esto es algo que tenéis que entender, ¿vale? Los índices nos van a mostrar el suelo del mercado, ¿vale? Como hicieron ya el año pasado, mucho más tarde que si vamos a ver acciones individuales. Las acciones van a ir poniendo suelos y ya están corrigiendo mucho antes que los índices. El índice va a reflejar ese suelo de mercado mucho más tarde. Las oportunidades ya se van a empezar a dar en muchas acciones. Y siempre con miedo, pues no las perdemos porque pensamos que el mercado va a caer más. Pero mientras tanto, yo voy a ir buscando niveles donde montarme una pirámide de acumulación a nivel porcentual, buscar oportunidades. Y lo que voy a hacer es lo que os he dicho, revisar la lista de la compra, ver qué acciones tengo en esa lista y dónde están, si ya están dándome señal de que están haciendo un suelo o no y empezar a apuntarme cositas o montar posiciones, como ya he comentado hoy que hacía en Telegram y en Twitter, ¿vale? Así que próximamente, voy a esperar unos pocos días, vamos a revisar esta lista de lo que quiero comprar juntos y vamos a ver qué oportunidades nos da el mercado, pero ya hay muchas, ¿vale? Y mientras tanto, vamos a estar atentos, vamos a ver cómo juega ese miedo y qué oportunidades nos da, ¿vale? Eso es lo mejor que puedo decirte hoy. Y ya sabemos, el miedo puede ser la cosa que te paralice o te va a vivir en estrés o donde veas las oportunidades, como dice Warren Buffett, ¿no? Comprar bajo y vender alto. No, al revés. Comenta abajo y dime qué opinas si te ha gustado este vídeo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Dale fuerte a ese botón de like y comenta abajo. Y dime si te gustan estos vídeos, ¿vale? Nos vemos en Telegram, nos vemos en Twitter. Hasta luego. ¡Gracias!